La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se enfrentaron a la Policía de Michoacán, protestaban de forma violenta ante el Congreso del Estado y esto fue lo que pasó. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se enfrentaron con policías estatales y federales tras manifestarse en las inmediaciones del Congreso de Michoacán. Los profesores democráticos protestaron por la aprobación de la Ley de Educación en el Estado de Michoacán. Mientras transcurrían las horas, los docentes tomaron tres ayuntamientos, Zaguayo, Uruapan y Huetamo. La Comisión de Educación desde las 8 de la mañana fue citada y aprueba ya la modificación a la Ley Estatal de Educación. La Comisión nos informan esto, nos mueven totalmente el esquema y nos obligan a agilizar, a implementar la movilización de manera inmediata. Poco antes de las 10 de la mañana, los docentes agremiados a la sección 18 se aglutinaron en el perímetro del Palacio Legislativo, cercado por elementos de la Policía Estatal y Federal. Derribaron las vallas del cerco que mantenían los uniformados para evitar su ingreso al Congreso Estatal. Utilizaron dichas cercas para armarse ante un posible choque con los policías. Más de 900 policías no fueron suficientes para impedir que el contingente de manifestantes se acrecentara. Se les unieron estudiantes de la Universidad Michoacana, inconformes por la eliminación de la gratuidad en su institución, y normalistas que lograron llegar al centro histórico a pesar del cerco policial en las entradas de Morelia. De 400 elementos de Policía Federal, de 400 elementos de Policía Estatal y 150 elementos de la Policía Municipal, que no solo se encuentran en la cercanía del Palacio del Poder Legislativo, sino también en algunos otros lugares como algunos filtros que se establecieron al ingreso de la ciudad para evitar la presencia de grupos de fuera de esta que pudiesen ocasionar problemas como pudiesen ser normalistas de tiri y petir. Cerca de la una de la tarde, las fuerzas federales lanzaron gases lacrimógenos a los manifestantes, quienes se mantenían afuera del Palacio Legislativo, donde se aprobó el proyecto de decreto mediante el cual se expide la Ley de Educación en el Estado de Michoacán. Pues por lo pronto nos vamos a mantener aquí. Si los señores no salen, pues vamos a tener que traer nuestros ules, nuestras casas de campaña para poder establecer un plantón provisional. Este apoyo que el Ejecutivo está brindando al Legislativo se enmarca también en lo que desde un principio se ha dicho cuando se conoció sobre la reforma educativa. El gobierno de Michoacán dijo que iba a ir con la reforma educativa. El saldo final es de cuatro policías federales y dos civiles heridos. Los profesores amenazaron con tomar más alcaldías, suspender clases y realizar movilizaciones, informó Amanda Bautista Rodríguez. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.